Saludos gente aquí en Back to CinePR para traerles mi crítica del último episodio de WandaVision Si sigues nuestro canal sabes que le hice crítica a los primeros 4 episodios Y por cierto, si no te has suscrito a nuestro canal de Youtube, hazlo Recuerda darle a la campana de notificación para que no te pierdas nuestro contenido The series finale, el último episodio de esta temporada de WandaVision Que solamente va a tener una temporada, by the way, no van a ver más Por eso se llama The series finale El punto es que aquí llegamos a lo que ha sido la gran experiencia de WandaVision Un show, una serie que subvierte la expectativa, como empezó Mucha gente esperaba que era otra cosa, muchos fanáticos casuales esperaban que fuera la típica película de Marvel Y la serie se sale con la suya para traer algo nuevo, para explorar algo más profundo Los problemas mentales, el luto, la depresión, etc. Y lo hace de una manera bien inteligente en la mayoría de sus aspectos Pero llegamos al final y este último episodio es uno que está lleno de acción De principio a fin, sin embargo mis momentos favoritos fueron los momentos más calmados Vision y White Vision, los enfrentamientos entre Agatha y Wanda Los momentos con los hijos, los momentos de Mónica ¿Pietro? Típico Marvel haciendo Marvel Yo sé que esto quizás puede ser un nitpick Porque es algo bien sencillo Y qué sé yo, camino funny Pero totalmente innecesario Mucha gente está comparándolo con The Mandarin Yo pienso, a mí me gustó The Mandarin Porque realmente uno está esperando otra cosa Sin embargo, lo de WandaVision creo que fue algo más... Es más grande Porque obviamente si tú planteas que WandaVision como serie Es el principio de una trilogía del multiverso Y traes al actor que hizo The Queen Silver En el otro multiverso de Fox El cual ya le pertenece a Disney Por ende a Marvel Studios Pues obviamente ellos hicieron este casting Con todo el propósito de que las personas Pensaran que era el mismo The Queen Silver Y creo que desaprovecharon una gran oportunidad No es que él no vaya a salir en un futuro Pero desaprovecharon una gran oportunidad También Hayward como villano Katrin Hamm como Agnes o como Agatha Para mí se la comió Uno de los personajes más divertidos durante toda la serie Pero sin lugar a dudas Los protagónicos Wanda, o sea Elizabeth Olsen Y Paul Bettany como Vision Son los que se la comieron La partieron tan duro Tienen tantas capas Los personajes Cómo se van Cómo las va descubriendo Cómo se va Uno adentrando a la mente de ellos dos Vision Tratando de De saber qué está pasando Porque este no es el Vision Que vimos en En el MCU de Age of Ultron Esto es Una versión de Vision Totalmente creada por Wanda Y Wanda poco a poco Tratando de aceptar la realidad Ish Más o menos Eso es lo más que me gustó de la serie Cómo se explora un nuevo tema Cómo lo exploran desde un nuevo ángulo Y cómo nos presentan algo Que subvierte nuestras expectativas En la madre Excelente música Durante toda la serie Actuaciones de primera Buen valor de producción Cinematografía Todo lo técnico Y el guión sólido De principio a fin No todos los álculos de los personajes son buenos Hayward es un asco El personaje de Pietro Ralph Bonner Como dije No me gustó Cómo lo utilizaron Y no Como mencioné No es tanto por las expectativas Sino porque creo que hay una pérdida de oportunidad En ese caso Igual con Hayward Creo que Pudieron haber hecho Se pudo haber hecho algo mejor En ese aspecto Que dejaran a Agatha viva Se los aplaudo Porque verdad Habrá la posibilidad De seguir explorando el personaje En un futuro Y eso está súper bien Hemos visto que ahora van a volver Personajes De la primera fase ¿Verdad? Como Abomination Va a volver Ahora en She-Hulk Y obviamente Catherine Han La partió Como Agnes Estoy bien contento de esta parte Cosas que no me gustaron del episodio Que Wanda tenga memoria fotográfica Y pueda hacer De memoria Las runas que acabo de ver Por un par de segundos Ah Se estuvo Medio charro Se pudo haber hecho algo Mucho mejor en esa parte Pero la ejecución Sigue estando bien Eso es lo que destaca Marvel Independientemente No siempre ¿Verdad? Es una perfección La ejecución Siempre es sólida Y hace Y salva Lo que podría ser Un desastre Mi escena favorita Es la conversación Entre Vision y White Vision Dentro de la biblioteca Cuando están hablando De esta paradoja ¿Verdad? Y uno va entendiendo ¿Verdad? Que ambos son Vision A la misma vez no lo son Y aunque este recupera Las datas O las memorias No tiene la experiencia Y se va Y pues Ahí se acabó Esa arco historia La pelea estuvo Entre ellos Espectacular Me encantó Como lo utilizaron Pero Y Vision Pues ya desapareció Esta fue la introducción Del personaje Y pues Ya Darcy Tiene un cameo Ya Después desaparece Ese estuvo Súper raro Las escenas post crédito Estuvieron bien ok Me hubiera gustado más Que en las escenas post crédito Hubieran dicho Monica Rambeau La vemos después En X Captain Marvel 2 En X Series Eso hubiera sido cool Y La segunda escena Post crédito Que es la final Interesante Interesante Vemos a Wanda Con el libro Y vemos a los hijos Pidiendo ayuda So Todavía la teoría De que sea Un ser Sobrenatural Mephisto Que No Verdad El chista ahora O No sé cómo se pronuncia Que es como Cthulhu Cthulhu Voy a poner el nombre aquí Lo mejor que tiene WandaVision Es Semana tras semana Todo el mundo Haciendo teorías Leyendo Aprendiendo de los cómics Aprendiendo de personajes nuevos Viendo los episodios En inglés Y en español Para identificar Si había algún Hint Como la ingeniera El troleo de los actores Estuvo en la madre Paul Bettany El famoso actor Que iba a salir Al final del último episodio Con el que siempre había querido actuar Era el mismo Y todo el mundo pensando Que iba a ser No sé yo Un actor Un gran actor Robert De Niro O un personaje del MCU O uno de los personajes de Fox Había dos o tres yugas Pensando que venía Magneto No es descabellado Pensarlo Cuando vimos a Pietro Que todo el mundo pensaba Que era el quiz silver De X-Men Pero no Eso fue súper divertido Durante estas ocho semanas Recuerden que los primeros dos episodios Salieron la misma semana Ver ¿Verdad? Como Como El público Estaba envuelto En la experiencia De ver WandaVision Y ver como Toda De cierta forma Uno salía decepcionado Pero a la misma vez Eso es bueno Porque Subvierte tus expectativas No es lo que uno espera En general Muy buena serie Con grandes momentos Los momentos de tensión De los primeros cuatro episodios Son mis favoritos Mi episodio favorito Sigue siendo El cuarto Episodio más flojo Para mí Episodio Cinco ¿Eh? Pero En general Una gran serie Marvel ¿Verdad? Ha apostado A hacer algo diferente Y Ha rendido Frutos Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy A WandaVision Una B Pero esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mike De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!